Alejandro Rebolledo, una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada. Narcotráfico, sanciones, lavado de dinero, fraude, corrupción, justicia, delincuencia organizada. Temas analizados por el Dr. Alejandro Rebolledo, conferencista internacional y especialista en prevención de delincuencia organizada. Bienvenidos amigos, les saluda Alejandro Rebolledo. 85 arrestos y 84 menores rescatados tras operativo de tráfico sexual y trata de personas a nivel nacional por el FBI. La edad promedio de las víctimas localizadas durante la operación Cross Country fue de 15 años, mientras que la víctima más joven tenía 11 años. Estos crímenes atroces, por esto es parte de la delincuencia organizada transnacional. El FBI, con un conjunto de autoridades estadales y locales, localizó a estas 84 víctimas, menores de delitos de tráfico sexual infantil y explotación sexual infantil. Además, encontró a 37 niños desaparecidos durante una campaña a nivel nacional que, como ya dijimos, fue denominada Operación Cross Country. Déjenme decirles que esta iniciativa nacional liderada por el FBI se centró en identificar y ubicar a las víctimas del tráfico sexual e investigar y arrestar a personas y empresas criminales involucradas tanto en el tráfico sexual como en el tráfico humano. Este tipo, esas son las consecuencias de una inmigración no controlada. Déjenme decirles que además de la identificación y ubicación de víctimas adolescentes, el FBI y sus socios localizaron a 141 víctimas adultas de trata de personas, como veníamos contando, a raíz de todas estas consecuencias. Los agentes y investigadores también identificaron y arrestaron a 85 sospechosos de delitos de explotación sexual infantil y trata de personas. Cabe destacar que estos sospechosos identificados estarán sujetos a una investigación adicional para posibles cargos que puedan tener otro tipo de delitos. Como dijimos, la gravedad de esta situación de la operación cross country fue de estos niños de 15 años y la víctima que tenía más joven que fue de 11 años de edad. Fíjense que estos traficantes, las pandillas e incluso los miembros de familia están comprando y vendiendo niños para fines sexuales en comunidades de todo el país. Esta fue una denuncia que dijo Michael De Lund, presidente y directora ejecutiva del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Dijo concretamente lo siguiente. Estamos orgullosos de apoyar los esfuerzos del FBI para priorizar la seguridad de los niños. Esta gravedad, esta situación donde se han visto involucrados, inclusive familias que tratan de vender a los niños para explotación sexual. Esta enfermedad mental de estos sujetos teniendo como esa migración descontrolada que trae consecuencias como este. Este es un golpe certero y estoy seguro que se seguirá haciendo investigaciones para ir más allá de estos grupos criminales de trata de personas y de explotación sexual. Los invito a suscribirse al canal de Alejandro Rebulledo para que tengan día en la prevención de riesgos operacionales, reputacionales y legales. Hasta una próxima oportunidad. ¿Tiene dudas? ¿Sospechas? ¿Cree ser víctima de estafa o fraude? Entonces no pierda tiempo y póngase en manos profesionales. Rebulledo Consulting Group. Servicios integrales de investigación privada profesional. Investigaciones familiares, corporativas, de seguros, soluciones de gobierno para el rastreo de capitales y bienes ocultos. Todo bajo una absoluta política de confidencialidad. Un gran equipo de especialistas en investigación privada está dispuesto a ayudarle. Rebulledo Consulting Group. Agencia de investigación privada. 786-818-4461. O visite RebulledoConsultingGroup.com. Licencia A 190023. Licencia C 190085. Alejandro Rebulledo, una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada. Narcotráfico, sanciones, lavado de dinero, fraude, corrupción, justicia, delincuencia organizada. Temas analizados por el Dr. Alejandro Rebulledo, conferencista internacional y especialista en prevención de delincuencia organizada.